¡Hola! Mi nombre es el Dr. Zaporiti y me acompaña... El Dr. Piqui Piqui Así es, y hoy traemos un nuevo resumen y pronóstico de lo que ha sido esta viruciosidad que ha atacado al mundo entero y que hoy, bueno, venimos a traer las nuevas restricciones y vamos a aplicar un poquito el análisis de lo que ha ocurrido Viedra Piqui, ¿qué tiene usted para decir? Está complicado Está muy complicado la descripción, principalmente porque tenemos que admitir que las medidas que hemos tomado... Que el error fue nuestro ¿Cómo? El error fue nuestro, Dr. Piqui ¿Nos hacemos cargo o no? Nos hacemos cargo, sí Bueno, la gente también, ¿no? La gente no ha acató La gente no ha acató Pero las medidas fueron un poco exageradas No han funcionado Acá está nuestra experimentación con animales Y los animales se han muerto Tenemos hoy 700.923 millones de muertos solamente a nivel regional en la sección de la metropolitana ¡Ambil! 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 Han fracasado estrepitosamente las medidas Por lo tanto, las repetiremos Ahora que viene la nueva ola de esta nueva viruciosidad que nos ataca Y que, como usted sabe, es producto de la casualidad No es un virus sintético fabricado para... No es un virus fácil No es un virus fácil Cuéntelo Es un virus que está mutando Está mutando Empezó de una manera Sí Y ahora es otra que no sabemos Estamos en terrenos desconocidos Estamos en terrenos desconocidos Desconocidos Explíquenle al ciudadano y a la ciudadana Al ciudadano común A la ciudadana común Antes no teníamos idea de lo que pasaba Ahora peor Ahora todavía peor Por eso repetiremos la medida Pero queremos dar tranquilidad Bueno, pero explíquenle que si se agarra esta nueva mutación ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que amputar Hay que amputar ¿Por qué? Porque no tenemos el remedio que puede curar la viruciosidad Que ataca al sistema... ¿Dónde ataca? Inmunológico Inmunológico Exactamente Entra por los electrolitos Y sube por todo el cardiomóplato ¿Hasta dónde? Cerevelo Muere en el cerebelo Muere en el cerebelo Y ahí que pasa Usted La agarra octoplamosis Octoplamosis y muere La gente está muriendo de esto Claro ¿Cuánta gente murió? ¿Aproximadamente? ¿Hasta el día de hoy la fecha? Hasta el día de la fecha 122 millones Solamente de Lamba Solamente de Lamba Solamente ayer Solamente ayer Solamente ayer Entonces los números son realmente ayer Hay que actualizarlos Hay que actualizarlos Si me está llegando nueva información Me están hablando de mil millones más En los últimos 30 segundos Hay que cerrar todo Hay que cerrar todo ¿Qué tiene que hacer la gente entonces? Vamos a tomar las mismas medidas Que ya fracasaron Pero vamos a doble Dar el esfuerzo Exactamente Y le pedimos a la gente Dar un esfuerzo más Como el que está haciendo el gobierno Nosotros lo hacemos Y nosotros sí lo hacemos Pero la gente sí Estamos haciendo un esfuerzo brutal Con el dinero que recibimos de ustedes Mientras siguen pagando sus impuestos Para la fundación Para la fundación Pedro Kent Nosotros continuamos Diciéndoles a ustedes Lo que tienen que hacer Aquí desde nuestra especialidad Que es la pediatría Manejamos todo lo que se refiere a epidemiología Y por supuesto La economía Y la problemática social del mundo Del mundo Sí, así es Porque para eso Hacemos un gran esfuerzo Somos humildes igual Somos humildes Pero bueno Hay que decirlo Nobleza obliga Nobleza obliga Hay que decirle a la gente también Que si se agarra esta mutación del virus ¿Qué hay que hacer? Va a morir y hay que amputar Va a morir y hay que amputar Primero hacemos una amputación Y después muere Y luego muere, exactamente Pero muere en paz Pero muere en paz Porque sabe que se hizo todo Sí Hay que acartar las restricciones Pietro Pique Vamos a actualizar las restricciones Hoy ¿Se puede hacer una fiesta? Se puede con restricciones ¿Se puede con restricciones? ¿De a poco? ¿De a poco? Se puede Auriculares Auriculares ¿Dos personas? Dos personas Y Al aire libre Al aire libre Y pidiendo permiso Pidiendo permiso Siendo esencial Siendo esencial Si no no se puede De todos modos Yo le diría que no Porque se pueden hacer fiestas al aire libre De dos personas con auriculares Pero no se puede salir al aire libre No Entonces usted no puede salir El aire libre mata El aire libre mata Mata Entonces ¿Qué pasa si usted sale al aire libre? Se agarra la mutación y hay que hacer Pietro Pique Entonces no salga No se puede hacer fiestas Usted puede A ver Se puede hacer la fiesta Pero como es al aire libre No se puede Porque usted no puede salir al aire libre Claro ¿Está claro? No es decisión nuestra No es Las condiciones no nos permiten Necesitamos que usted haga un esfuerzo ¿Me entiende? Pietro Pique ¿Se puede ingerir alimento? No se puede No se puede ingerir alimento Por lo tanto tampoco se puede ir a comprar alimento Solamente agua Solamente agua ¿Lo es despesable? ¿Lo es despesable? Pidiendo permiso Pidiendo permiso para tomar agua Pidiendo permiso para tomar agua Usted escribe a la Se baja la aplicación Agua.com No, no Esa es para tomar agua Pero la gente se tiene que bajar la aplicación Que es Gobierno por el amor de Dios Persígame y contróleme Perfecto Y ahí Ahí entra la aplicación Tomar agua Perfecto Controlado Controlado Modegado Pide el permiso Y en un aproximado de 8 o 10 días Se le otorga el permiso Si es que califica Para tomar un vaso de agua Un litro Un litro Por cabeza Ah, un litro por cabeza Exactamente Bueno, usted ya sabe Tomar un litro por cabeza Al aire libre Al aire libre Pero no se puede salir al aire libre Porque el aire Mata Mata Usted se va a morir Entonces no puede tomar agua No puede tomar agua Porque solamente se van a respirar Al aire libre Y no se puede salir Exacto Bueno ¿Se puede respirar? Se puede respirar Con moderación Con moderación En determinadas horas Y pidiendo permiso Y pidiendo permiso también Es que sí Lamentablemente no nos queda otra Nosotros tenemos que estar Atrás de ustedes Si no la gente muere Si no la gente muere Y antes de morir Hay que aputar Hay que aputar Entonces usted Tiene que pedir permiso Para poder respirar Se mete en la página Triple del BB Soyunesclavo perfecto Punto com Cuidar 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 Se baja Se baja El formulario Lo llena Y en aproximadamente De 5 a 6 meses Se le va a dar el permiso Para ver si usted puede respirar ¿Verdad? Exacto Así es ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Pueden embarazarse? No pueden embarazarse No pueden embarazarse ¿Y si están embarazadas? ¿Pueden dar a luz? Depende Con moderación Con moderación Tiene que ser Por etapas Por etapas Muy bien ¿Cómo sigue la etapa? Etapa 1 ¿Primera etapa? Sí Pedir permiso Pedir permiso Claro Usted, señora embarazada A partir del tercer mes de embarazo Manda un Solicita un formulario Llenándolo Con un permiso A la aplicación Del gobierno Me someto Y me arrodillo Ante usted Punto com Y en un aproximado De 2 o 3 años Le llega el permiso Para que usted puede parir Claro Pero al aire libre Al aire libre De todos modos Máximo una persona Máximo una persona Que puede ser presencial Puede ser presencial el parto Sí, o sea Su hijo puede salir de usted Con auriculares Y tenerlo con auriculares Sí, totalmente Porque no se puede hablar No se puede No, no No se puede Y tiene que parir al aire libre Al aire libre Pero no se puede salir O sea, camillas en las plazas Claro Pero la gente no puede salir La gente no puede salir Entonces no se puede parir Claro Pero técnicamente Usted el permiso No puede pedir ¿Qué otras restricciones Tenemos, Pietro Apiquín? Bueno, no se puede Juntar en la casa No se puede juntar en la casa Más de 2 personas Más de 2 personas No se puede ¿Y si viven juntas? Profilaxis Por ejemplo Si viven juntas 3 personas ¿No? Profilaxis 3 Una tiene que ir Una se va Pero con profilaxis Una se va con profilaxis Pero no se puede ir Porque no se puede salir de libre Es verdad Porque el aire Mata El aire mata Entonces usted De todos modos Usted tiene que saber Escúchenme Usted Lo decimos para traerle Optimismo y tranquilidad Tranquilidad Siempre queremos Tranquilizar a la población Exactamente Eso es lo primero Que queremos hacer Es lo único que queremos hacer Usted va a morir Va a morir Usted va a morir Además va a morir De una forma horrible ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? En los últimos 36 segundos 25 mil millones uno Claro Sí Es como Eso para llevar tranquilidad A las casas Es optimista el mundo Optimista Estamos mejor igual Estamos mejor Sí, ayer fueron más Ayer fueron más Ayer fueron más Y el año que viene Peor Y vamos a repetir Estas medidas que ya han fracasado Que tampoco fracasaron Dos años seguidos Exactamente Pero son necesarias Pero son necesarias Son las únicas que tenemos Mucha gente tiene que acatar ¿Por qué tiene que acatar? Si no va a morir Y hay que mutar Tiene que mutar Entonces usted Tiene más medidas Por ejemplo ¿Se puede defectar? Moderado Moderadamente Si usted viene mal de cuerpo Tiene que empezar a Tiene que pedir un permiso Taponar Taponar, claro Coma mucho queso No, pero no se puede comer Ah, verdad Pero bueno, al aire libre No, pero si pide un permiso Puede comer Porque ahí es un tema De fuerza mayor Es esencial Es esencial Moderado también Moderadamente Con permiso Con permiso Tiene que sacar un permiso En la aplicación Que se baja a su celular En las plazas Así es En las plazas Pero no se puede salir No se puede salir Entonces no puede Bueno Estas son las nuevas medidas Y hay una restricción más ¿Se puede ver televisión? Sí Sí, sí, sí Sí, porque estamos Haciendo demasiado duro Con la gente No podemos La gente Va a morir depresiva Sí Igual va a morir Igual va a morir Pero por lo menos feliz Viendo televisión Y viendo nuestros comunicados Viendo nuestros comunicados Aquí en la televisión Esenciales Exactamente Esenciales Muy bien, en la televisión Además están todos nuestros amigos Que sí tienen el permiso Para salir, trabajar Hacer sus programas Y divertirse en la cara De todos sus televisores Además de Tinelli Que van a morir Exactamente Tinelli puede Ahora vamos a Tinelli Ah, es verdad Sí, qué lindo Tinelli Lo queremos mucho Es un gran compañero Un gran trabajador Es un gran esfuerzo Es un gran esfuerzo Es un gran esfuerzo Es un gran esfuerzo Yo me di cuenta Sí Así que bueno En vez de quinta personas Hay seiscientos y cincuenta Así es, así es Da mucho trabajo Eso es muy bueno Eso sí, es muy bueno Entonces por eso la gente Está justificada Y sabe que no está justificado Que la gente no acate Ah, ahí está Usted tiene que acatar Ahí está Usted va a morir Va a morir Y si no, se amputa Se amputa Entonces usted, acate No coma, no respira No caiga, no meiga No haga el amor No duerme ¿Se puede dormir? Se puede, pero moderado Con turnos Moderado y con turnos Claro, vigilia Vigilia 15 minutos 15 minutos puede dormir como máximo Con profilaxis Con profilaxis siempre Y por supuesto pidiendo Permisos Un permiso Si no, sabe que Usted se agarra el virus ¿Y qué hay que hacer? Hay que amputar Hay que amputar Bueno, esto ha sido Las nuevas restricciones Las nuevas medidas Que estamos tomando Para esta nueva ola De este nuevo virus Que no es sintético Recuerden, es producto De la casualidad De alguien que se comió Algún animal Como la historia de la humanidad El ser humano lo ha hecho siempre Básicamente comer animales Es lo que ha pasado Durante toda la historia No es sintético Es casualidad Que haya ocurrido Es casual El gobierno de Donald Trump Y es casualidad Que mate a las personas De mucha edad Y que están enfermas Y que a la clase activa Estaba Macri cuando pasó el virus Estaba Macri ¿No fue culpa Macri? Es culpa Macri Sí, sí Bueno, él lo fabricó Él lo fabricó Macri y Bolsonaro Ah Es el dato que tenemos Es el dato que tenemos Es el dato Se hicieron pasar por chinos Ah Sí Es típico de Macri Y sí Bueno, esto ha sido Ha sido todo por hoy Son las nuevas restricciones Para la poca gente Que queda viva Y mi nombre es El doctor Saporiti El mío es Piqui Piqui El doctor Piqui Piqui Por supuesto Y esperemos que ustedes Acá tengan las nuevas medidas Porque de todos modos Van a morir Claro Hasta luego Hasta luego